Para los que aún no conocéis los crankbaits, os dejo aquí enlazado un vídeo muy completo explicándoos qué son, para qué sirven, pero a modo de resumen, sé en unos que pueden llegar a ser pequeñitos como este Hikori que tengo aquí de 34 milímetros, muy flotante, que hunde hasta 2 metros y la gracia es que es muy difícil de enrocar, con lo cual nos da un mundo de posibilidades. Os recomiendo ver ese vídeo para ver muchas más características, cómo lo uso yo y las capturas que me ha dado que veréis ahí y que iréis viendo en el futuro, así que muy recomendable ese vídeo.